Este 2023 la Biblioteca Castro está de aniversario porque cumplimos 30 años dedicados a la edición de clásicos y en esta fecha tan especial queremos presentar a los lectores tres colecciones muy especiales que se suman a otras colecciones de autor que tenemos ya de todo Lope de Vega o todo Valle en Clán, todo Galdós y en ellas queremos presentar tres grupos temáticos muy interesantes una dedicada a los humoristas del siglo XX, otra a los hitos de la literatura española y un tercer grupo que recogerá las novelas celestinescas más importantes. La primera colección que os queremos presentar es la de humoristas del siglo XX con nombres tan importantes como Jardiel Poncela, Mezeslao Fernández Flórez o Gómez de la Serna. Con Ramón Gómez de la Serna vemos que hay una ruptura enorme respecto al humor que se hacía anteriormente. Llegan las vanguardias y Ramón renueva los presupuestos del humor mezclando en un género nuevo como es la greguería lo que es la metáfora y el humor. Pero es que esa actitud rompedora se ve también en gran parte de su narrativa como podrán observar en los tomos que recogemos aquí. Una visión renovadora que continúa Enrique Jardiel Poncela en novelas tan divertidas como Amor se escribe sin H, esa parodia genial de las novelas de amor o Espérame en Siberia, vida mía, que lo que se utiliza son las novelas de aventuras. Y como guinda de la colección estaría el tomo de Benzeslao Fernández Flórez que recoge sus novelas escogidas y que a pesar de ser un escritor conservador cuestiona instituciones tan arraigadas como la iglesia, la patria o el caciquismo. Esta nueva colección gira en torno a la figura de la alcahueta y para ello nos remontamos hasta el libro de Buen Amor donde el arcipreste de Ita nos presenta el personaje de la Trota Conventos, esa primera alcahueta que media entre los amores de Don Melón y Doña Endrina con mucha gracia y mucha astucia. Mucho más allá de la Trota Conventos tenemos la genial creación de Fernando de Rojas, la Celestina, que es astuta, que es trapacera, que manipula a los señores, a los criados y a todo su entorno con una habilidad maravillosa que trasciende los límites de la propia obra. De hecho, la Celestina dejó una larga estirpe de alcahuetas que se recoge en este volumen de Segundas Celestinas. Y por último, cerramos la colección con otro de los libros más representativos de este ambiente de prostitutas y alcahuetas que es el retrato de la Lozana Andaluza. Esta última colección, que hemos llamado Hitos de la literatura española, pretende recoger las grandes aportaciones de la literatura española a las letras universales, empezando por la figura del Cid Campeador, que es el héroe medieval por antonomasia, pero que es profundamente humano, que lucha por recuperar su honor, que se hace famosísimo en otras crónicas medievales y en muchísimos romances. Y esto nos lleva a entroncar con otra de las grandes aportaciones de las letras hispánicas, que es de belleza singularísima y es el romancero castellano. Aquí está el Cid, están personajes como Roldán, como Arturo, están las luchas de moros y cristianos en los territorios de frontera y recoge el sentir y el cantar de todo un pueblo que ha trascendido de generación en generación. A estos tomos queremos sumar otros imprescindibles de nuestras letras, como puede ser el Quijote, por supuesto, no podría faltar en esta colección de Hitos, y luego el personaje de Don Juan, otro de los grandes mitos de nuestra literatura, que se ve en este volumen su evolución desde el burlador de Tirso de Molina hasta el tenorio de Zorrilla.